Hola, 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 aquí yo no he salido para nada, aquí me traen todo, mi comida, mi pollito, mi carrocito, mi alchuelita, mi ensaladito, todo aquí, yo no salgo de aquí, pero déjenme decirle, suscríbanse, denle a la campanita, para que todos los nuevecitos les lleguen, denle a like, entonces, continuando, porque déjame, para que la gente no diga que, pero ese es mi voz, señores, ese es mi voz, y es que es lo que ustedes quieren que yo haga, voy a hablar así ahora, bueno, continuando con, con esta, no, eso no es, ¿no? Esa no soy yo. ¿Ustedes se acuerdan de el famoso, porque así fue que comenzó todo, con mi hobby es? El hobby mío es beber cerveza, los domingos, los domingos, me aplato ahí, me aplato y me tomo 15 o 16 cervecitas para refrescar. ¿Usted es sola? Y, ay, Dios, yo tengo un dolor en el cerebro, que nada más a mí. Bueno, ay, Dios, yo tengo un dolor en el cerebro. ¿Por qué a mí nada más? De Digna de Pena, que comenzó todo esto en el concurso de mis quintos centenarios. Bueno, ¿quieren verla? Vamos a verla, entonces. Participante número cuatro, señorita Digna de Pena. Digna cuenta en la actualidad 46 años. Está casada con el señor Píndaro Pena, quien le ha dado dos hijos y como 70 trompones que las tienen revejía. Participa bajo el patrocinio de la pollera La Pluma Voladora, atendida por su propietaria, Seneida Piola, viuda Peñaló, quien le prometió hacerle un almanaque si queda en primer lugar. Aunque dice que no ha entendido nada, ha leído tres veces La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Dice que empezó a leer el perfume de Kundera y hubo que llevarla al moscoso de urgencia. Estos libros, según ella misma, los encontró en una gaveta de un motel de un chino. Luce un bello modelo de Esteban, un tigre que vive por su casa. Un aplauso, por favor, para la señora Digna de Pena, participante número cuatro y aspirante al título de señorita quinto centenario. Contándole un poco de Digna de Pena, les tengo que decir que esa era una muchacha que siempre estaba en todos los concursos, fuera del que come más rápido, el que camina más lento. Pero ella estaba ahí metida en los concursos y salía a mis batón balé, mis que yo qué, mis, todo, todo. Entonces ella fue al concurso de esos, de mis quintos centenarios. Y era de la capital, le encantaba ponerse trajes así, por eso era que ella estaba en los concursos, porque ya tú sabes. Recogía a todo el mundo, tienen vestiditos, qué bonito concurso. Entonces ella, ella iba y lo buscaba y se metía en el concurso, porque era así. Pero entonces vamos a continuar con Digna de Pena. Vamos con la señora Digna de Pena. Que me toque a mí, Flor. Señora de Pena, oiga bien la pregunta. ¡Ay, Flor, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, señor! ¡Está bien! ¡No, espérate un momento! ¡Eso vino arrasándote por allá! ¡Están allanándote! ¡Eso debe ser la chiquitica esta! ¡Mira, ama el favor! ¡Eso no me petiseque y se veía! ¡Eso tiene una potencia! ¡Y esa era mujer de cotumbre! ¡Cuando fui para la foto en Comate, en la guagua, tú misma fuiste el problema! ¡Yo tengo costumbre! ¡Mira, la vación amarilla de la grande, la vación entera, mi vida! ¡Flor, calla, por favor! ¡Oye, otra! ¡Por favor! ¡Por la ventana se jundió el pitcher! ¡Por favor! ¡La que comiste pan de fruta fuiste tú! ¡Un poquito de compostura entre las candidatas, por favor! ¡Señora digna de pena! ¡Pero dije el repollo! ¡Avierta! ¡No come esa vaina! ¡La que te jaltá de... ¡Yo no me jalté! ¡Por favor, señorita! ¡Un poco de compostura! ¡Ay, qué grosero! ¡Pero usted no tomó algo para aliviarse! ¡No, yo tengo un aperte ahí por la mitad de un tubo de minimo ariquillón! ¡Pero usted dijo que se sentía medio mala de la gripe! ¡Ah, cuando me iba a montar la guagua, entonces me dio azafrón de lo que tú anuncias! ¡Azafén! ¡Azafén forte! ¡Azafrón de una pastilla de... ¡Para poder salir de mi vida! ¡Señora digita, por favor! ¡Está muy espontánea, amiga control! ¡A la señora digna de pena, la participante número cuatro, por favor! ¡Ajá, dígame, dígame! ¡Oiga bien! ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo se llamaba el descubridor de América, el famoso almirante Don? ¿Y por qué a mí? ¡La más fuerte! ¡La más fuerte! ¡Dónde está Don Bosco! ¡No nos tiene más! El almirante Don... ¡Cris! ¡Ay, ya, ya sé! ¡Don La Jara! El almirante... No, 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 ese no es el almirante. El descubridor de América. Don Cris... Cris... Don Cristino... ¡Ayuda, hermanita, ayúdame! Tú te la sabes, tú te la sabes. No, pero que esa no es mi función aquí. Ustedes se tienen... Porque no te van a oír, tú te despeguen el micrófono. No, usted es la que tiene que responder porque se ponen... ¡Tan bruta, tan bruta! Se ponen juegos... ¡Mira, Marta, cállate, oíste! ¡Para un rato preparando unos tés y una vaina para poner tu... Digna, ¿de qué se alimentaban los indígenas? Bueno... ¡Ey, Dios, yo tengo un doble de cerebro! Porque a mí nada más. Me duele ahí. Pero son preguntas que todo el mundo conoce. De... Bueno, yo me imagino que de... De algo. Que de todo, yo comía de todo. Sí. Molondrones. No era eso. Gracias. Por favor. ¿Ya? Sí, ya, gracias. ¿Pero usted le preguntó más vaina a ella? ¿Para qué la premia? No, es lo mismo, es lo mismo. Digna, si usted gana la corona como señorita quinto, quinto centenario. ¡Señorita! ¡Ay, pues ese semáforo está en verde, mí! Quiero repetir la pregunta, por favor. ¡Ay, ahora sí fue de verdad! ¡Ay, Jesús! Si usted gana la corona como señorita quinto centenario, al recibir a los reyes de España, ¿qué le diría de nuestro país? Bueno, que cooperen, que todo aquí se ha agostado, y que... nada, y que le digo que pongo el país en alto, en playas extranjeras. ¿A lo que? ¡Que ayuden a los niños! ¡Ah, sí, también! ¿El qué? ¡Que ayuden los niños! Nena, si usted gana... ¡Ay, usted lo va a preguntar! Bueno, ¿cuál es su autor favorito? ¡Ah, no, de eso no! ¿Y su pintor favorito? ¡Ese tampoco! ¿Usted no conoce de pintura? ¡Yo no sé de eso, no! ¿Usted no ha oído... ¿No le suena el nombre de Oviedo? ¡La creen de cálida! ¿No le suena... ¡El sentimiento que está más barato! ¿No le suena el nombre de Oviedo? ¿No le suena el nombre de Guillo Pérez? Cándido Vidó. ¡Son peloteros! ¡No, no son peloteros, señorita! Amable Sterling, ¿no le suena? Amable Sterling. ¿Quién? Amable Sterling. No, señor. ¡Ay, ya le suena un marino que vive con él! Y de los músicos clásicos, ¿cuál es su preferido? ¡Ah, eso sí, eso sí! ¿Cuál es su preferido? Me gusta Johnny, Johnny Ventura, Corina y su familia. ¿Y el hobby suyo cuál es? Yo, bueno, el hobby mío es beber cerveza. Lo domingo. Lo domingo. Me aplato ahí, me aplato y me tomo 15 o 16 cervecitas para refrescar. ¿Usted es sola? Él está preguntándolo hoy. Oyendo discos. Oyendo discos. ¡Ay, eso sí! Y frecuentazo en el barrio. Haciendo el momento. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Que me cambien de aquí, que me van a dar un golpe! Repete que están en televisión, por Dios. Está muy lleno acá. ¿Tú quieres que cuente aquí lo tuyo? No, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ahí vamos. Pero bueno. ¡Ay, no, no, no! Dos salvajes cavernarias parecen. No, quédese ahí, que ya no van a pelear más. Quédese. Dios mío, cuánto... Y se tranquiliza, ladrón. No, pero no puedo hablar con esto. Nunca estaba entre la gente, pata por el cielo. Bueno, bueno, por favor. ¡Aquí la maldita sarata! Ahí está. ¡No está más delgado, está! Hola. Según los miembros del jurado... Yo me... Permiso, eh. ...ha sido electa, señorita, quinto centenario... ...la joven... ...Enerina Lorenzo. ¡Aquí la maldita sarata! ¡Aquí la maldita sarata! Ya, nada, le vamos a poner... ...la casa... Por favor, le suba, compáye... ...la capa y a sentarse que... ...la cara de la cara. Mira, te estás relajando. La capa. ¿Eh? ah 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 bueno tiene que no sabe dialogar que no sabe dialogar ella pero siéntese por favor en el trono y las demás participantes deben ir a saludar y 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